El primer simulacro fue muy gracioso porque fue un simulacro de escritorio. Entonces en la dirección nos reunimos el director del hospital, el médico interno, un chofer, la telefonista, la enfermera de la guardia, un médico de guardia, no me acuerdo si había alguien más, y yo había escrito un libreto. Y todos iban a ver de qué se trataba, porque no sabían de qué se trataba. Entonces empiezo diciendo, cuando suena el teléfono de la guardia, ¿quién suele atender? La enfermera me dice, yo. Bueno, le iba a atender porque está sonando el teléfono de la guardia. Entonces hace la demanda de levantar el teléfono y yo le digo, con voz de angustia, le relato un accidente en la ruta con víctimas, heridos, sangre. Bueno, la enfermera me escucha, me dice que sí, cuelga, y le digo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le voy a avisar al médico de guardia. Bueno, avísale al médico de guardia, que estaba. Le empieza a contar al médico de guardia y al médico de guardia le dice, ¿dónde fue el accidente? La enfermera me dice, no pregunté. Le contesta. Entonces todos me vinieron diciendo, ¿y ahora qué? Digo, primera cosa para anotar, un tarjetón al lado de los teléfonos de la guardia con todas las preguntas que hay que hacer y cuál es el speech que hay que contestar. Sigamos. Bueno, seguimos. En un momento la magnitud del accidente desborda al médico de guardia, entonces le dice a la telefonista, llame al director del hospital. Esto fue en el primer simulacro. La telefonista le contesta al médico de guardia, doctor, yo no tengo el teléfono del director del hospital. Entonces el director, ¿cómo que no? Digo, si es la telefonista, no es una que hace de, y te dice que no lo tiene, no lo tiene. Paso B, alternativa, ¿qué haces? No tenés el teléfono del director. Bueno, segunda cosa a observar, la telefonista tiene que tener el teléfono del director, no puede ser que no se lo dé para que no lo joroben. Bueno, ese fue el primer simulacro. Después ya empezamos a hacer simulacros con mulage, o sea, con representación. Nosotros simulábamos un tipo de herida, por ejemplo, un agujero en el blue jean, una mancha de sangre y un hueso de pollo que salía para afuera, una fractura expuesta. El médico que asistía tenía que hacer diagnóstico de fractura expuesta, ver cómo lo inmovilizaba y a dónde lo trasladaba. Si no, fracasaba, digamos, él. Entonces yo grababa, filmaba, fotografiaba, escuchaba, anotaba. En un accidente, en un simulacro que hicimos frente a Altabarda, con 15 heridos, con lluvia, una anécdota. Baja de Altabarda un agente de propaganda médica, un visitador médico que vivía en Altabarda, siente la sirena, los bomberos y baja. Bueno, y me veo a mí con impermeable, gorro, grabador, el handy de radio, una librita, tomando notas, caminando, mirando. Y después de un rato de acompañar uno, que yo ni había reparado, que venía pegado como mi sombra, me agarra el impermeable y me dice, pero Esteban, se está muriendo gente por todos lados, sangre por todos lados y vos tan tranquilo escribiendo. Entonces yo le digo, este es un ejercicio conjunto entre bomberos, policía, defensa civil, hospital Bucarroldán y hospital Neuquén. Es un simulacro. Estaba tan bien maquillado que no se había dado cuenta que no eran heridos en realidad. Estaba tan bien maquillado que no eran heridos en realidad. Estaba tan bien maquillado que no eran heridos en realidad. Gracias.